Este programa es auspiciado por Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo ¡Que tu inversión rinda al 100! ¡Pinta bien! Estudio Jurídico, Rosero y Asociados ¡Miercoles! ¡Ah! ¡Miercoles! Bueno, por favor, oh my God A ver, este es un día muy, muy especial Porque realmente creo que está aquí alguien Al que celebramos todos los ecuatorianos Un amigo muy querido de la casa Pero sobre todo alguien a quien admiramos mucho El señor Andrés Gushmer ¡Ah! ¡Qué presentación! Te agradezco, Dani Hermano de mi vida Muchas gracias, menos mal me presentaste tú y no, Javier Hermano, habla bien ¿Cómo hubiese sido tu presentación? A ver, yo, yo muy emocionado, yo lloro ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ha venido, ha venido con todo, ¿no? Ha venido afiladito de Brasil, afiladito Y eso que nos dejó plantados la semana Pero él ya sabe lo que viene con ustedes Que son unos carniceros En serio, pido disculpas porque salió de último momento Fue una cobertura para acompañarlo a Enner a Brasil Pero eso es increíble Pude ver algunos de los videos así de locos O sea, yo creo que somos los peores No ha pateado una pelota Enner todavía No, pero somos los peores a la hora de admirar Valorar a nuestra gente De valorar a nuestra gente O sea, increíble Pero desde siempre Sí, el ecuatoriano Desgraciadamente creo que tiene memoria muy frágil Para lo bueno y para lo malo Entonces, así como somos capaces de votar Por los mismos asambleístas Que seguramente llegarán muchos de ellos En la asamblea en donde todos los criticamos También a veces las cosas buenas nos olvidamos Y el caso de Enner Yo sí sostengo que es Es para analizar cómo en Brasil Reciben a un jugador que, repito No ha pateado todavía una pelota oficialmente No ha hecho un gol todavía oficialmente Y ya es Mira, sí A lo mejor decir ídolo Sabemos a lo que te refieres Pero lo que digo es Es un tipo ya valorado Me explico Lo están valorando O sea, le agradecen No te estoy hablando de los hinchas Presidente El técnico Sus compañeros Los aficionados La prensa Diciendo Tenemos un goleador de raza mundial Un tipo que ha hecho 6 goles en mundiales Tiene más goles que algunos jugadores Que han disputado 3, 4 copas del mundo Enner en 2 mundiales y 6 goles Lo valoramos Acá en Ecuador Como que a veces nos cuesta valorar Hasta que Hasta que pase que Que se vaya Que se retire O que se vaya para el cielo Se cumple Se cumple lo que soñamos realmente Creo la mayoría de los ecuatorianos Que empecemos a exportar talento humano Porque es talento humano En todas sus áreas Total Oye, y los argentinos Los brasileros Como venden a sus jugadores Solo con los sobrenombres O sea, ya 16 años Y le dicen El nuevo Messi El, yo que sé Y nosotros no le ponemos Le ponemos la tuquita Pero, ¿sabes qué? Yo creo que en el fútbol Lastimos No, lastimosamente Creo que en otros aspectos De la sociedad O del Ecuador Es mucho más grave Por ponerte un ejemplo Yo creo que el fútbol Es probablemente El sector Hablando honestamente Del deporte Que más satisfacciones Nos va a tener Yo creo que Los mejores años Del fútbol ecuatoriano Están por venir Y por qué comemos Tanta mierda Entonces Yo no sé si Lo que pasa es que hay Una división muy grande En el tema De la identificación Con los clubes Yo decía el otro día Válido Válido Súper válido Ener es un tipo Que está identificado Con Emelec Que en una entrevista Dice Sueño con retinarme En Emelec Entonces el hinche de Barcelona Ya no le hago like Claro Por más que es mi capitán Que es mi número 10 Es mi goleador Y veo cuando Y estoy pendiente Cuando se resbale Para darle Bueno Es lo que sucede En la política también El partidismo No permitamos que avancemos Como país Total Ya lo mismo pasa También que luego Con la industria del fútbol Pero pasa con la industria De todo O sea, yo te decía El fútbol yo creo que igual Nos va a traer Buenas Muchas más satisfacciones Independiente del Valle Está siendo un poco Este Este Juez Por decirlo así Es increíble Que es un club Que tiene muchas satisfacciones Y como no tiene una hinchada Tan Tan numerosa O no genera pasiones Ni en barcelonistas Ni en Emelecistas Ni en los hinchas de liga Independiente Vino a decir Señores Ustedes peleense Lo que quieran acá Los campeones somos nosotros Los que vamos a generar Los jugadores somos nosotros Pero Lo que yo te decía Es que nos cuesta unirnos Para encontrar Otros aspectos En donde creo que Podríamos ser realmente talentosos En la música En el arte En el cine En la gastronomía ¿Por qué no podemos realmente Digo Yo estoy convencido Que la gastronomía Y hoy que Tenemos algunos expertos En ese tema Yo estoy convencido Que la gastronomía ecuatoriana Debe estar Por lo menos En el top 3 De las gastronomías Sudamericanas Sudamericanas A nivel mundial A nivel mundial En autenticidad Autenticidad Porque es auténtica Y variedad Versatilidad Pero ¿Qué es lo que pasa? Que cada uno está por su lado No hay un concepto país No hay un Le ponen papal seco A ver A ver Todo está mejorando El encebollado De hecho el encebollado Quedó el segundo mejor Sopa del mundo A ver ¿Sabías tú Que hay un chef Ecuatoriano Edgar Se me acaba de ir el apellido Que también ganó un premio No solo en el encebollado ¿Sabías que nosotros Tenemos una sopa de cebolla Que se sirve en el Fritz En París Y también quedó Entre las premios Por supuesto Entre las mejores Cinco sopas Una sopa que tiene Frutos amazónicos Y tal Ecuador tiene Tantas cosas buenas Lo que tiene que aprender Ecuador es hacer equipo En el fútbol En la política En lo privado ¿Ustedes se han dado cuenta De lo que pasa en la música En Colombia En Puerto Rico Cuando sale un nuevo talento Está automáticamente Bad Bunny Lo agarra Lo coge bajo el brazo En Colombia Shakira Carlos Vives Maluma Ven pelado Ven para acá Todos empujan Para el mismo lado Todos empujan Para el mismo lado Acá somos como Esa historia del cangrejo Se está escapando Se está escapando De la olla En la música Si puedo decir Que estamos mejorando Hay una nueva generación Increíble de talento De poder femenino Musical Que están Dayanara Marfendón Andreina Etcétera Y podemos ver Una genuina camaradería De ellas Yendo a los festivales Eso nunca se había visto antes Pero te explico Por qué Las redes sociales Te ayudan mucho A amplificar ¿No? En la época En la época que yo salí La única forma De presentarte Ante la gente Era por los canales Tradicionales De televisión Y si tú ibas A un canal específico A promocionar tu canción Todos los otros Te cerraban las puertas Porque tú escogiste Ese para presentarte A menos que te presentes En nuestros artistas Exacto En nuestros artistas Te acuerdas Y a sábado 8 Que también era la época De Danilo Exactamente Y tú también veías Yo me acuerdo Yo me acuerdo Algunas veces Que yo me presenté A vendido afiladito Andrés también estaba Ahí en el público Viendo A cortar todo el judicio Pero bueno No, de verdad Y lo digo Que espero que en algún momento Cambie No sé si seguirá siendo así Pero si tú ibas a un matinal Los cinco otros matinales No te permitían Que tú vayas a cantar Pero vos Danilo Que todavía pasa Un poco eso O sea todavía hay Los canales Quieren Pero no entiendo eso Lo que pasa es que Hay canales que no dejan Venir aquí todavía Exacto O sea es raro Todos No, mentira Yo defiendo a Coavisa No, no Pero no Cuidado con Coavisa Te voy a decir algo Que es cierto Lo que dice Daniel Yo hago el programa De Buscador en Red En Teleamazonas Y durante No sé Durante muchísimo tiempo Tuvimos una lista De invitados En donde El primero en la lista Era Alfonso Espinosa De Los Monteros Y don Alfonso No pudo ir Hasta que Se retiró de Coavisa Y creo Sin demora Equivocarme Que la primera ocasión Que va a aparecer Don Alfonso En otra pantalla Va a ser En mi entrevista Con el buscador Nos puedes avisar Para ver eso Bueno Estás haciendo El buscador todavía ¿Qué temporada? Segunda temporada Segunda temporada La verdad que es súper chévere Es un programa Que es sobre todas las cosas Y se lo decía ayer A la Flaca Arellano Que lo que me gusta Es que cuando se acaba La entrevista Los entrevistados te dicen ¿Cómo disfruté esto? Que es un poco Qué rápido Que se fue el tiempo Y sobre todo Qué agradable Porque si bien es cierto Muchos llegan Llegan con cierta resistencia Porque tú les dices Mira Es correcto Sí podemos ir a huevados Llegan más que nunca Llegan a huevados Porque tú les dices No, lo que pasa Es que el hilo conductor Son las redes sociales Se ponen todos ¿Y qué vas a poner? ¿Qué vas a decir? ¿Y qué noticia vas a poner? Quédate tranquilo Lo que más queremos Es que tú disfrutes La entrevista Total A ver, otra cosa Que también hay que aplaudir Por más de que yo digo No se metan con el Coavisa Que yo amo Pero Lo hemos conversado acá Entre todos Sobre todo Con el señor Televisión Javier Pimentel ¿Sabes por qué le decimos Señor Televisión? Claro Ya no por su trayectoria Sino porque él es el único Para mí Que queda Que actúa Que actúa Que es actor Guionista Conductor O sea Es el único Que queda Polo No, no Tramollista Lo vi con Polo Es más La primera vez que estuve aquí Pusimos el ángel de piedra Claro Por favor Pero algo Y le mandamos un saludo Porque es una grande La Flaca Arellano Hay una curaduría De contenido increíble En Teleamazonas O sea La calidad del contenido De Teleamazonas La producción Es increíble ¿Están haciéndolo en Guayaquil? No El buscador lo hacemos en Quito Ok Tengo que viajar a Quito Una o dos veces por semana Yo me llamo Si está haciendo un Ya está usando el estudio De la base Que tanto reclamas Yo te dije Yo te dije la semana pasada Que invitemos acá A Julián Pico Está Julián Mente Está trabajado En Yo me llamo Él tiene muchísima experiencia Ha trabajado en Univision Y está haciendo parte En la época En la época que decías Soltero Julián estaba en TC ¿O no? Jovencito Sí No Él estaba en Univision En Univision Pero no vino a hacer algo Yo no sé por qué tengo En algún lugar de mi memoria Que lo conocí a Julián en TC Y yo trabajé en TC Cuando tú empezabas con Soltero Claro Pero tú te quedaste Y yo me fui Oye Javi No, todo lo contrario Y yo me fui Y tú te quedaste Ah, así fue Yo siempre cuento esta anécdota Que tú no te debes acordar Pero con Andrés Kronfle Nos metimos a una de las cabinas de edición Cuando estabas eligiendo La canción para la apertura de Soltero Correcto Y ustedes decidieron Lo he dicho aquí Pero opinamos Yo presenté varias canciones Y Andrés Kronfle Y tú dijeron No, Caramelos de Sanurro Toda la carrera Caramelos de Sanurro En Ecuador Se decidió en ese momento Oye, ya por fin Gracias Deberías cobrarle regalera Oye Javi Y ya por fin Se está usando Tu estudio de la DAS Él siempre reclama Que no usaban eso Ahora se hace ahí Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo No, me dicen Que tiene una calidad del carajo Está muy bueno Está bien hecho Y qué chévere Porque para mí Ese estudio de la DAS Que no se usaba No, estaba ahí Y todos los equipos Se fueron Se movieron para Quito Pero ese equipo Era de Ese estudio Perdón Era de primer nivel Deberían decirle Ahora dentro de poco Se vienen ya las galas en vivo Sorry Flaca Si estoy comprometiendo No, pero te digo Esto de aquí Deberían Flaca, yo voy a ir Oye, él es carmenian Y es mi íntima Obvio que voy a ir En serio Deberían ir Porque es más Me autoinvité El otro día Le dije a la Flaca ¿Sabes qué Flaca? No voy a esperar la invitación Voy a ir a una de las galas en vivo Yo estoy disfrutando mucho el programa De verdad Hay una calidad de imitadores brutales El de Juan Gabriel Y el de Gilberto Santa Rosa Una cosa brutal Oye, la producción está increíble Ahora, hay muchos participantes internacionales Sí, hay muchos que obviamente quieren ganar estos concursos Y cuando se enteran que hay Que se viene Yo me llamo Agarran y dicen Bueno, yo quiero estar ahí Quiero ganar Porque a lo mejor no gané el de mi país Fui segundo en Panamá Etcétera, etcétera Entonces es como que Andrés, pero me parece que estás en un muy buen canal La parrilla es increíble No solo por Yo me llamo Las cosas que son más masivas ¿Merezco un aumento, sí o no? Sí, por supuesto Tú mereces todo, Andrés Tú mereces todo Tú mereces todo Un aumento es mentira, Flaca Pero si quieren no me pongo bravo Oye, pero mira Hay también un programa Que están dando ahí a las 6 de la tarde Que me encanta Que también es como de documentales y tal Sí, obvio Oye, pero todo está bien producido Y qué bien que estés ahí Porque realmente A ver, la Flaca, María del Carmen Es una bella O sea, bien hecho todo Nadie tiene más ganas He conocido a muy poca gente Que le meta tantas ganas A la producción nacional Y ella es una Está muy bien Tú sabes que si yo ganaba La prefectura Tenían que buscar un conductor Y lo recomendé al señor aquí Ya sabíamos Sí, me llamaron Sí, me llamaron Sí, me llamaron Para el programa de Andrés Sí O sea, ibas de Cerrucho No, pues ¿qué Cerrucho? No, no, no Espérate, imagínate Y este barco se quedaba sin capitán No, pues ahí se compartía todo No, sí Danilo me comentó Cuidado Y Danilo me comentó ¿Qué iban a hacer? Yo me llamo acá Y lo primero que pregunté Es en el estudio de Adase Sí Ahí está Y ahí estamos también peleando Para que hagan el Masterchef Celebrities Pero la flaca dice que va a venir ¿Se ven ustedes en Masterchef? Danilo, claro No, eso me veo Pero lo que me comentaban Bueno, no me dijo la flaca Se dice que será como cuatro meses Sí, sí, claro O sea, pero Colombia Claro Eso es lo que yo le decía ¿Por qué no hacen acá? Me decía Danilo No, no se puede Dicen que la estructura es brutal No se puede ¿Por qué? No solamente por eso Sino que Masterchef Hacer una franquicia internacional Pide equipos específicos Para su producción Cosas que no hay aquí en Ecuador Exactamente Además, creo que los que Lo producen en Colombia Paralelamente están produciendo Para otros países Claro Y es más Tienen como Creo que la estructura Creo, no sé muchos detalles Pero creo que nunca se la desarma O sea, porque creo que me invento Está cuatro meses la usa Ecuador Cuatro meses la usa Colombia Y no sé si graban Algún otro programa Para otro Para otro país Y ese estudio es específico Para Masterchef Sí, sí, sí Es una locura Nos ha contado Nos contó Ilbuco, que la amo Irene Irene Claro, obvio Es otro nivel de producción Bueno, pero yo creo que a eso Ojalá que lleguemos pronto O sea, y alguien dice Míranos Colombia Estamos a pocos miles de kilómetros Sí, pero tienen Tienen otra economía Tienen otra población Tienen otras marcas Un mercado hermoso Acabas y lo que te auspicia No sé, lo que te cuesta No sé, por poner un ejemplo Un paquete publicitario De 200 mil dólares En Colombia te puede costar 800 mil Por supuesto Entonces ya es proporcional Porque el producto Te cuesta lo mismo ¿Dónde hay un paquete de 200 mil? No sé, yo no lo he visto nunca Oye, pero a ver El último que viste así fue Zara A ver Es el último paquete de 800 mil Muéstrale nuestro Oye, pero regresando A ver, retomando un poco La conversación Y siempre la energía multiplicadora Para llorar Ahí les tengo un cliente Que les mandó saludos ahorita Vea eso No, no puedo decirlo al aire Porque si no No, dilo, dilo Lo digo a la gente de Hispana De seguros Que me dijo que disfruten José Luis José Luis Mándale saludos Teresa Mancer Un beso Ahora juega pádel Juega pádel Gran pádelista Bueno Es el deporte de moda Él está Él no sabe cómo Sataniza el pádel ¿En serio? ¿Sabes que la primera cancha De pádel de Guayaquil En la historia La hizo mi papá? ¿En serio? Claro La primera cancha de Guayaquil ¿Y dónde se jugaba pádel aquí? En Guayaquil En Ecuador La primera cancha La hizo un amigo De mi papá argentino En el año 87 Se llama Víctor Rafti Él se llama Víctor Rafti El turco Rafti A quien le mando un abrazo grande Pero después A mediados de los 90 Mi papá ya construyó En su oficina Mi papá tenía Su oficina De su empresa Ahí en la Tarazana Muy cerquita Donde está Solca Y construyó Una cancha de pádel Jugaban primero Todos los argentinos Amigos de mi viejo Y ellos empezaron A llevar a ciertos ecuatorianos Por eso siempre digo Mi papá Hubiese estado muy muy feliz Viendo el furor del pádel Porque mi viejo siempre decía No hay nadie Que juegue este deporte Y que salga Y que no diga Eso me encanta de conversar Con este man Como digo Arco Sabe una barbaridad El pádel Entonces ¿Dónde se origina? No, el pádel Se origina en México El pádel se origina en México Es un invento familiar En donde el inventor del pádel Que vive todavía O sea mezclaron Las paletas De la playa Él tenía un pedacito De terreno en su casa Puso una net Y tenía unas paredes Y se inventó Con una paleta De paleta pelota Se inventó este tema De que la pelota Podía pegar en el piso Pegar en las paredes Y podía seguir jugando Lo que acabas de decir Las rejas llegaron después Las reglas Se fueron perfeccionando Por decirte Hace No sé 30 años Cuando devolvías el saque No podías bolear De primera Tenías que esperar Que la pelota vuelva a picar ¿Y de dónde? ¿Cómo se hace tan famoso ahora? ¿Qué pasó? Yo creo que las redes Para mí Porque sé que en España Y en Argentina Hay muchos jugadores A mediados de los 90 En Argentina El pádel tuvo un furor Muy muy grande Y a su vez Tuvo tanta oferta De canchas de pádel Que una sobre oferta Y el pádel bajó O sea Fue como un furor Y después la gente bajó Te estoy hablando de esto Mediados de los años 90 Cuando Tinelli No sé si ustedes se acuerdan Una de las bromas En el peor día de tu vida Era ir a jugar pádel No sé si se acuerdan Cuando veía el Ese es el peor día de Javier Claro El peor día de tu vida Padelista Después en Argentina Que nacieron muy buenos Jugadores de pádel Tuvieron que emigrar a España Cuando el nivel Ya el furor no era esto Y fueron número uno del mundo A ver Pero todavía Está lejos de ser Un deporte olímpico No Yo creo que dentro de poco Va a ser deporte olímpico Te puedo asegurar Alguien me ha dado un dato Que no está comprobado Pero se lo puede buscar en Google Que ya se fabrican Más pelotas de tenis Para pádel Que para tenis O mejor dicho Se fabrican más pelotas De pádel Que de tenis O sea ya Hay más gente jugando pádel Que de hecho A ver también el tenis Se ha vuelto un tema Super comercial Una cancha de pádel ¿Y sabes con qué voy a hacer Mi cancha de pádel? Con la uniteja Techo frío De pinturas unidas Tiene que ser techada Es un recubrimiento De alto desempeño Que al ser aplicado Sobre superficies Expuestas al sol Como tejas Losas De concreto Tejados de fibro Cemento Techos de zinc Refleja la luz Y la energía solar Reduciendo significativamente La temperatura De tus techos Para que no sudes La gota fría Mientras haces Estás hecho el artista Y haciendo pádel Padelista Padelista Funciona bajo El principio De reflexión continua De rayos ultravioletas Infrarrojos Evitando que los techos Absorban y acumulan Y emitan calor Al interior Poder vivir En un ambiente más fresco Gracias a Uniteja Techo frijo Techo frío Perdón Pinta bien De pinturas unidas Tus colores Por más tiempo Para mayor información Entra a www Pinturasunidas.com Nos vamos a un corte Mi pana Andrés Cuchmer Está aquí En huevos imposibles Tomar unas bielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta En común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar Mi casa nueva Viendo partidos De fútbol Pinta bien Que mis hijos Que mis hijos se diviertan En casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinturas unidas Pinta bien Te lo llevas Te lo llevas Te lo llevas Me disipí Te lo llevas ¿Qué pasará? ¿Qué misterio va a hablar? Puede ser mi llano O seré ¿A quién le importa Lo que yo haga? ¿A quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Así seguiré Nunca ya me agrede Soy muchacho Provincialo Me levanto muy temprano Lo de Nilsson y yo Somos foráneos No somos originarios De aquí De la perla del pacífico La mamá decía Que yo era el amor De su vida Y quería ya vivir Todo su tiempo Aparte que era menor De edad pues loco O sea no es menor De edad en el sentido Tan pequeña Tenía 17 años Uno siempre Como estudiante Sufre En tu casa Tú ahorita Si vives con tu papá Y tu mamá Llegas a tu casa Abres la refri Encuentras Que el queso Que los embutidos Que algo para tomar Que algo para calentar Pero cuando uno es estudiante Tú vas Abres tu nevera Y ves un limón oxidado Y ves un limón oxidado No ves nada más Media botella de trago Un limón Quizás una fundita de bicarbonato Que no se sabe para qué Siempre está ahí En la última lista De este hermoso programa Música para forar Un velero llamado Libertad Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar a cada una De las personas Porque para nosotros Ustedes Son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero Y Asociados Regresamos a Huevos Fritos Yo estoy comiendo Sí Muy bueno Está riquísimo Ya les voy Ya les voy a hablar Ya les voy a hablar De la maravillosa visita Que tenemos hoy En Huevos Fritos Pero mientras tanto Tengo que recordarles Que deben aprovechar Las ofertas De MediCity En productos Dermocosmética Y belleza Todos los viernes Y sábados Este viernes Y el sábado Productos Desde el 30% De descuento Y puedes armar Tu kit Con 3x2 artículos Así Eligiendo Entre diferentes productos Es maravilloso MediCity Y te lleva lo que necesitas Te lo lleva a la casa Solo tienes que llamar Al 1-800-633-424 Ese teléfono 1-800 Dilo 4 No 633 633-633-424 633-424 633-424 1-800 Ahora es el sistema 4-424 424 Un año Más de un año Lleva MediCity No te acuerdas Perfecto Ahí está el de MediCity Ahí está Ve Llegó Franklin Llegó Franklin Muy bien ¿Cómo está Franklin? Mire Si lo conoce a don Andrés Mucho gusto Es mayor que yo Ya mire Gracias Aquí A Pronax Le voy a dar Sí Anda dolorido No ¿Qué pasa? Eso ya estamos Eso es como se llama Ya nos curamos Sí ¿Cómo se llama La medicina es eso? ¿Qué? ¿Cuál? Eso es un supositorio ¿No? ¿Cómo se llama? Nixon 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 A mí me sanó Me cambió la vida Nixon Nixon A ti te estoy hablando Carcelén Nixon Carcelén Aquí te quiero ver Después de lo que acabo de decir Aquí te quiero ver Gracias Gracias Carcelén Hola Una cuestión de la vida real Las mascarillas Más baratas Que hay en el mercado Están en MediCity Oye Vayan en serio En serio Eso no es broma Y te lo digo Porque ellos nos estén acolitando Y estén pagándome la vida Te lo digo realmente Porque me queda la pasada Siempre voy ahí Y me dan una yapa Es de locos De verdad Anda Anda Me dan una yapa ¿Sabes qué? Yo voy a comprar Cinco de las azulitas Tome nueve Nueve Pero te quieren No creo que tú necesitas eso Yo creo que no estás entendiendo las señales O sea Me parece que hay algo Amigo Amigo date cuenta Quedado amigo Date cuenta Últimamente este espacio Se han vuelto hombres hablando De depresión y ansiedad Ahora la pastilla azul ¿Qué es esto? Patricio Javier Ah por el descuento de tercera edad Que hayan Tenemos preguntas para Andrés No sé ¿Tenemos preguntas para Andrés? ¿Del público? No tenemos preguntas para Andrés No tenemos comentarios Tenemos comentarios Vamos a leer los comentarios Generalmente son Andrés Los del programa de la semana pasada José Loro 8361 Felicidades huevos huevones Nos alegran la tarde con sus programas Tarde Él nos ve de tarde Claro Con sus programas Aunque a veces de A huevos Pero acá en la penitenciaria También votamos Y ustedes aunque ya ni saluden Pero ya que chus Así es cuando ya están en la cima Suerte Bendiciones Es que seguramente Nos dejan ver televisión En las tardes José Loro 8361 ¿Desde qué pabellón nos escribe? Por favor para saber Un abrazo a nuestros amigos De la penitenciaria Así lo decimos Obvio ¿Qué te parece? Pero ¿qué te parece? Por supuesto Vamos al siguiente mensaje Por favor Danilo María Quintero 4944 Huevos maravillosos Y encantadores Se me enchina la piel Cuando veo esa premiación Son lo mejor que hay en digital Los adoro Desde Puerto Viejo Manaví Abrazo para Gracias La linda Manavís Julio Carrión 481 Gracias por la disciplina Que tienen Eso hace un gran equipo Y por eso es el premio Saludos desde Saigón Vietnam Yo creo que están jodiendo Oye nos escriben de diferentes lados Pero este man se ganó el premio A ver dale las entradas Para algún concierto Al de Vietnam Oye tú sabes que una vez Nos escribieron Vente Ecuador Te acuerdas cuando nos escribió Un tipo de De ahora Desde Ucrania En plena guerra Ustedes son los únicos Que nos ayudan A pasar este mal momento Que estamos viviendo Y nosotros No puede ser Desde Ucrania Sí Bueno John Campoverde 518 Felicidades por el premio Ustedes lo merecían Hacen algo distinto Su contenido es bueno Sin hacer daño Sigan así evolucionando Todos Son una pieza fundamental Para que el proyecto Siga así Cool Muy bueno Súper chévere María Bailón Léelo tú Andrés María Bailón 2960 Dice Muchas felicidades Sus programas Nos hacen olvidar Un poco nuestras tristezas Yo creo que este tipo de mensajes Ya uno siente que cumplió Cuando te dice Tu espacio Hace que yo me olvide De lo difícil Que estoy pasando Es brutal Y está tan complicado Todo Muy duro Dani Dale Ya A ver Me tocó a mí Paola Him Son unos gentlemen Por muchos años Más de huevos fritos Os prometo Que si sois Mi programa De reconexión Con mi país Ah pues esos Unos besitos madrileños Y disfruta y relax Me la paso increíble Gracias a ustedes Por vuestro trabajo Seguí trabajando Porque Uy esto me supo a cava A ver Seguí trabajando Porque el programa Tiene que seguir evolucionando Un abrazo Besos madrileños Os veo desde mi móvil Os veo desde mi móvil Dice No mentira Claro 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 Como cuando Danilo Creo que promocionaba Un teléfono Samsung Y abajo decía Enviado Tuiteado desde mi iPhone ¿A ti te pasó eso? No a mí me pasó A ti No 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 Pero escucha Esa es una historia real Pero la gente de Samsung Me dijo Súbelo Súbelo así Quiero que lo subas Porque le estaba tomando Una foto Al teléfono En tiempo real Ah fue a ti Te juro que no fue como Lo de David Reynoso Que lo confundí Con mi recinto No sé qué O sea Te prometo Pero no sé Por qué pensé Que fuiste No a mí A mí Pero eso Te juro que es un juego mental Es más La gente De Samsung Me dijo Cuando le dije Mira Esto está circulando Pero ustedes Me pidieron eso Sí, sí Obvio No te preocupes Bueno Causa controversia No pero yo creo Que a ellos A lo mejor Les sirvió Porque quizás El tweet Original Enviado Desde Samsung No hubiese tenido No sé No hubiese No lo hubiese visto Daniel Para rayarme al aire Claro A ver No te estoy rayando No te estoy fregando Del ley me lo contó Javier Porque yo no sé ¿Yo qué? ¿Yo qué? Aquí el rey de Twitter Es Javier Pimentel No, no, no Él es el rey de Twitter ¿Todavía sigue saliendo Enviado desde? O ya no Ya no Ya no Ahorita Ya mismo va a salir Hasta de O ya entre este Juro que pensé Que había sido Daniel A ver Enrique González 7408 Qué grandes los huevos Gracias Muy merecido El reconocimiento El mejor programa Lejos No solo digital Para mí Sino de toda la programación De entretenimiento ecuatoriano No hay mucho Lamentablemente No se está produciendo Como antes Pero mira Otro más que dice Para los que estamos afuera Es un cable de tierra Que se extraña Salud y vamos por más chicos O sea veo que Escribe mucha gente De afuera Mucha gente de afuera Nos escribe Es chéverísimo eso Vaya Vladimir Carillo 7051 Señores Quiero manifestarles Que al ver el programa Con ustedes Me permite poder Integrarme A una reunión De amigos Expresan con mucha Naturalidad Una comunicación De excelencia Espero que también Nos inviten Sin ser famosos A una reunión Para expresarles Mis agradecimientos Por permitirnos Sentirnos vivos Chuta Habla de vivos Y era vivos hermano Que potencia Ya estuvo Que potencia De mensajes Me gustó Que bacán Bueno El programa Eso es lo que siembran Bueno El programa Era imposible Permítanme Esto si podemos Claro por favor El programa Era imposible Porque en teoría Íbamos a hablar Porque Bushmer No llegaba No Se viene el estreno De Misión Imposible Y estos graciosos Como me jodió Polo Con esa pendejada Polo decía Sí, lo vi Lo reportaba a mí Como de Misión Imposible Eres muy malo Haciendo Si algo te debo Con esto te pago Sí, terrible Eres muy malo Terrible Muy malo Pero es que caminas En serio Claro A mí tampoco Me pareció gracioso Bueno No lo moleste Que el señor El señor de televisión Es como el champán Cada año que pasa Gracias Más madurez Y más seducción Tú vas a estar En mi rol Siempre Obvio Tú vas a estar En mi rol Tú vas a estar En mi En mi entierro Cargando mi ataúd Uno de esos De esos cuatro Como en Succession Que se peleaba Por poner el hombro A ver Le preguntamos Al huevo artificial Las cosas Las cosas que son Realmente imposibles Para los seres humanos A ver Ya Resolver El problema Del hambre mundial Es realmente imposible Eso Y tú estabas Conversando antes Un caso que viviste En África Ah sí Es verdad Yo estaba Antes de empezar El programa Hablábamos con Marianito Quien Tuvimos la suerte De coincidir Y trabajar En el mundial De Sudáfrica Que La pobreza Extrema Que uno pueda Conocer en Ecuador La verdad que Por diversos motivos Nosotros que estamos En medios A veces nos invitan A ser Padrinos De fundaciones Luchas Causas La pobreza De Sudáfrica No se compara A nada De lo que yo he visto En mi vida O sea Muy pero muy Muy grave Como decía Mariano Los que se sentían Privilegiados Eran los que podían Comprar Las vísceras De los pollos Las cabezas De los pollos Había otros Que nos contaban Que Agarraban El pan Viejo El pan duro Lo rayaban Lo mezclan con agua Le ponen Un poco de tierra Se los juro Tierra Para que aumente Un poquito Tampoco se imaginen No es 50-50 Pero qué sé yo No sé O arcilla Para que rinda más Para que rinda más Arcilla Y las meten a fuego En fuego En leña Y las comían Como galletas Con agua Ni hablar No tenían techos Paredes No tenían nada Entonces la verdad Que cuando uno Observa ese tipo De necesidades De carencias Te das cuenta Que bueno Hay que valorar Por lo menos En un país como el nuestro Que tiene Otras problemáticas Otras necesidades Muchísimas Que se tendrían Que arreglar O solucionar No dejamos de ser Un país que por lo menos Tiene una tierra fértil En donde tiras una semilla Y crece algo Con el cual Podrías comer No alimentarte De la mejor manera Porque los problemas De nutrición Son muy severos En nuestra población En los niños Pero por lo menos No sé Acá Digo yo Nuestros sectores De mayores necesidades Te sorprenden Porque tienen Una antena De televisión pagada Un plasma Adentro Correcto Y escuchan El CD De Danilo Rosario También Pirata Pirata Claro Y pirata ¿Sabes qué otra cosa Me dicen Que es imposible Para el ser humano Dominar el control Absoluto De las emociones Eso nos dice Dominar El control Absoluto De las emociones O sea Poder Para mí es mucho Yo te voy a hablar Desde mi Dejar de cabrearte Imagínate Yo lo que creo Es que uno debería Contestar estas preguntas Desde tu lugar Yo digo ¿Cómo solucionamos El problema de hambre? Hagamos algo Empecemos por nuestras casas Para ver de qué forma Podemos ayudar En un consumo Mucho más responsable Amén En poder No sé Intentar compartir Proporcionalmente Lo que Dios Y nuestro trabajo Nos permite tener Para que otros Que no tengan Y el de las emociones Yo también contesto Desde mi posición Para mí Yo creo que ha sido Tal vez por mi Temperamento Es mucho más difícil Manejar Mi temperamento Mis emociones Desde el punto de vista De la sensibilidad A la agresividad O sea Yo soy un tipo picado No me gusta perder Las manos en el Twitter Me tiemblan Cuando quiero contestar Pero eso sí Me puedo controlar En lo que no me puedo controlar Es en Si algo me llega al corazón O sea Por más que no llores No llores Piensa en otra cosa Es más fácil Quebrarte Que cabrearte Emocionalmente Sí Yo creo que Con el paso del tiempo Y creo que puede ser Una característica Del ser humano Que a medida que vas creciendo Ya no te vas peleando Por las huevas O sea Es manejarlo mejor Sí Lo manejas mejor Pero la sensibilidad También creo que es Como proporcional Te hace más llorón Pero yo sí Me identifico Me identifico Me identifico Y lo hemos hablado En estos programas Ya sería El tercer caballero Que nos visita Que habla de las emociones Es importante Porque justo En un programa anterior Decían El hombre Por estos paradigmas sociales Está programado Solo para cabrearse Está ansioso Se cabrea Claro Está asustado Se cabrea A ver Yoda lo dice Cabrearse es una manera De responder al dolor Está súper mal ¿Sabes por qué? Porque así como todo La dopamina Etcétera Genera adicción En el ser humano Sabías tú Que ponerte mal genio Genera adicción ¿Por qué crees Que coloquialmente Se dice Ah ese man es foforito No es que es un man Que ya Tiene tanta adicción A cabrearse Hablándolo coloquialmente Que por cualquier cosa Pero porque ya Su cuerpo le pide Ya es como la excitación En todas sus formas A veces es gente idiota Y me encanta Que Andrés Y que sí sé Genuinamente Que es verdad Porque por lo general La gente que sí Opera desde la bondad No tiene miedo De explorar Su sensibilidad Y muchas veces No nos damos cuenta Que la falta de criterio La ignorancia Y muchas cosas negativas Se disfrazan De esta agresividad Y cabrearse Como la gente Que escribe En redes sociales Que escribe Comentarios agresivos Y es que mientras más bravo Más criterio tiene Hay cosas buenísimas Y maravillosas Pero también hay tanto odio A ver la última Las cosas que no podemos Y los imposibles Para los seres humanos Evitar la muerte Todos hemos estado En contacto Con eso A veces de manera reciente A veces de manera personal Amigos Familiares La muerte es la muerte Es lo único seguro En la vida Es que todos vamos a morir Pero yo te hago una pregunta Javier Evidentemente Hoy tenemos Esa es la única certeza Que tenemos Que vamos a morir Pero en el mundo En el mundo que estamos Y con el avance De la ciencia Que existe Y otras tecnologías Que hoy Ni siquiera nos cruzan Por la mente Porque son Es como que hace 100 años Tú le hubieses dicho Retroces en el tiempo Y le hayas dicho A tu tatarabuelo Te vas a imaginar Que vas a estar así En la mitad de la nada Y con un espejo Va a poder salir alguien En otra parte del mundo Hablándote Y tú vas a hablar Y lo vas a escuchar Y tú estás loco A lo mejor Yo digo No sé si va a existir La vida eterna Pero quizás Lo que sí va a poder A lo mejor A lo mejor Lo que va Lo que ha sido una leyenda Que Walt Disney Está congelado A lo mejor A lo mejor En unos años Existe la ¿Cómo se llama? Cuando te dejan Criogenia Criogenia A lo mejor Te van a poder dejar Congelado Para ver si en algún momento O sea De hecho sí existe Hay una serie Ahorita en Apple TV Que se llama Eh ¿Qué transatlántico? No Transpellations Ah ese es el nombre Creo que se llama Y tiene que ver Con que tú Descargas toda tu memoria Todos tus recuerdos Pueden Llegamos a un momento ¿En serio? En que tu ser Puede ser descargado Un hard drive Para que siga intelectual Pagaría yo por ese servicio ¿Tú lo harías? Me encantaría Siempre O sea Seguir existiendo Para otros No para ti Pensé que era Para poder tener Para que no tenga Alzheimer No Sí Sí Pero no lo digo por eso Yo ahora que Ahora estoy Desde hace algún tiempo Y se lo contaba a Valeria El otro día Que yo no sé Si me estoy volviendo Estoy demasiado loco O ya estoy muy viejo Pero tú sabes que a veces Hago ejercicios Para intentar desbloquear recuerdos Porque no sé si a ustedes les pasa Que uno casi siempre Tiene los mismos recuerdos Te amo Hoy día en la mañana Yo me obligué A recordar letras De canciones De los 19 años Y obviamente Escuchamos música diferente Pero me invento Puse yo que sé Me invento Back for Boys Y Abba Pero eso no te abre No te abre Recuerdos Y me desafiaba yo mismo A volver a cantarlas Cuando me las había de memoria Y de repente Se abrieron un montón De umbrales felices Es una terapia Yo lo hago Te juro Y por eso yo pensé Que tú decías Descargar los recuerdos Hay una película Hay una película No me acuerdo Como se llama Que Ajá La de Hugh Jackman La viste Que te da el servicio De ir Y te hacen recordar Pero Yo vi una serie Una serie Que Yo tengo miedo De olvidarme A veces La voz de mi papá Por ejemplo Pero tienes Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Pero Andrés Tú lo tuviste Hasta hace poco Y hay mucho registro Aunque te parezca Hay mucho menos De lo que te puedes imaginar De verdad Porque yo de mi viejo Tengo un par de fotos En blanco y negro Claro O sea no hay más Yo tengo un casete Sí Pero sabes lo que sucede Que igual Imaginémonos que tuvieses videos Y el video es No sé A ver Andy Tírame la pelota para acá Lo único que te vas a acordar A ver Andy Tírame la pelota para acá A ver Andy Y te va a quedar solo esa frase Y lo que yo quisiera es Y yo siempre digo Quiero tener el tono De mi papi O de mi abuelo Que era otro Otra persona Que amaba muchísimo Y digo Están en algún lugar De nuestra memoria ¿Cómo me encantaría Esa capacidad De poder De verdad Recrearlo Almacenar la sabiduría El olor Sobre todo Yo el perfume Mi mamá Te bloquea Un montón de cosas Claro Tú sabes que Hay una serie No me acuerdo Qué plataforma Me la vi hace tiempo Que me impactó Una escena De una persona Que se va a morir Y existe ese servicio De poderle pasar Todos tus pensamientos A un clon ¿Ok? De la misma persona Un clon Entonces Él tiene hijos Tenía dos hijos Chiquitos Es un poco lo que tú Estás diciendo también Tenía dos hijos pequeños Él tenía una enfermedad Y él ya le había contado A la esposa Que iba a hacer esto Los hijos no sabían Que él Iba a morir Su próximo padre Iba a ser un clon Exactamente igual Hablaba igual y todo Iba a reprogramar uno Exactamente Y en la última etapa Después de todo el tratamiento Que hacía Con este servicio Se tenía que reunir Con el clon Para que él ya Como era una computadora Él ya le Le hable Al clon Directamente Para que entienda Últimos detalles Claro Para entender Su forma de ser Y le preguntaba Cosas específicas De sus hijos Y todo Cómo tratarlos Cómo Para que el clon Sea lo más parecido Al papá Y él le dice Este A mi hija Cada vez que yo salgo De La voy a ver al colegio La llevo a tomar Helado A los dos A ella le gusta Helado de vainilla Y a él Helado de chocolate ¿Ok? Y se pone a llorar Y le dice A mi no me gustaría Que me recuerden Siempre así Y el clon Que era en inteligencia superior Le dice Ok Para que te recuerden Yo voy a hacer Les voy a preguntar Siempre Cuáles son los helados O me voy a equivocar Y a tu hija Le voy a dar el chocolate Y a tu hijo El de vainilla Para que ellos digan Se den cuenta De que Yo realmente No soy tu papá Sino que tengan Ese recuerdo De que el papá Nunca se quedó Pero un dramón Eso Es maldita Es una serie Ya me voy a acordar Oye pero tengo una cosa Yo no sé si usted Y tú que eres Productor de televisión Yo a veces cuando Mira que son dos series Una película Una serie Que habla un poco Lo mismo De la transferencia De los recuerdos Yo a veces digo Cuando los gringos O cuando las industrias Empiezan a hablar De ciertos temas A lo mejor Es porque tienen Información privilegiada Y no sería una locura Como seguramente Se habrán vuelto locos Cuando los supersónicos En los 60 Claro Y se inventaron Todo lo que ya está Hoy en día Porque ya El otro día vi Que ya existen Viste los ovnis Sí, sí, sí O sea ya te puedes Movilizar Ya flota Yo sí creo Que nos preparaban A través de los medios Abiertos Para aceptar Cuidado Y en 100 años Puedes descargar Tus recuerdos Y a lo mejor Ya no No sé si un clon Porque no sé El desarrollo De las células Y el tejido A ver la inteligencia Artificial Pero quizás Sí la inteligencia Artificial Para que lo veas Tipo Como sea Superman Que veía a su papá En un holograma Y que podía conversar Que me pasó El otro día Que es una locura Para que veas Cómo es el tema De verdad Cómo estamos No me gusta decir Invadidos Pero cómo está Tan presente En nuestras vidas Ya ciertas versiones De la inteligencia Artificial Yo el otro día Estaba hablando Con la Cris En speaker Y atrás Mi ahijado Alejandro Dice Alexa Cuéntame un cuento Y el Alexa De mi casa Me empieza a contar Un cuento a mí O sea Escuchó Claro Escuchó Claro Y qué cuento era ¿Ah? Qué cuento eligió Algunos de los que cuenta Danilo Oye No, espérate Antes de que des la mención Que no Cómo ha avanzado La tecnología El otro día vi También un video De Bueno, todo el mundo Tiene cámaras O la mayoría de nosotros Tenemos cámaras en la casa Pero ahora hay un dron ¿Ya? Así lo viste Que va por la casa Claro, un dron Que esté en tu casa Que supuestamente Ya va a ser parte de Que tú Que tú lo programas Para que recorra Así como la aspiradora Que te recorre todo El dron te recorre todo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Eso no es bueno Y te digo Y que en algún momento Quisiera que ella nos acompañe acá Verónica del Castillo Que ustedes sí la conocen Obviamente que es la hermana De Kate Hija de Eric del Castillo Ella es una healer ¿Cómo nos va a acompañar? ¿Cómo hacemos? Porque si estuvo hace poquito Un evento mío Como no viniste Te la perdiste Bueno Escuchen, esto es muy importante Feísima ella No, regia Pero a ver Ella por si acaso Es una healer O sea, se hace sanación Basada en física cuántica ¿Ya? Y cada vez No nos damos cuenta Que estamos más invadidos De el foco Que se prende por Wi-Fi Él dice ¿Qué dice cuánto? Y no sabemos Que toda esta radiación Tecnológica Baja la vibración Del ser humano ¿Qué sucede Con la inteligencia artificial? Al final Solo van a quedar Las emociones Nada más Que se rigen también Por nuestro nivel De vibración Entonces tenemos Que cuidar eso Porque realmente Estamos invadidos De la radiación De aquí La del frente Del otro Entonces No es muy recomendable Creo yo De que ahora tengas Un dron volando En la casa Imagínate que te cogen En roja Danilo Imagínate Oye Hablando de radiación Hablando de radiación Sales en calientito Después Te has reincorporado A tus actividades privadas Muchas Personales Hay planes Para volver A la política Siempre digo Que El servicio De la política Va a estar Como estuvo Antes De oficializarme Como candidato Primero Primero como concejal Y después Como prefecto Siempre estuvo Porque la verdad Que como lo he dicho Siempre Mi vocación De servicio No pasaba Por una elección De la misma forma Continúa Ahora Y lo que yo más Lo que yo más quiero Es que la gente Joven Se involucre En ser política Y si me toca A mí volver En algún momento Repito No necesariamente Para ser candidato Sino a lo mejor Para apoyar A otro candidato Para participar O para integrar Mesas de diálogos Poder alentar A que venga Otro chico Con más ganas Más preparado Con deseos De servir Obviamente Voy a estar ahí Si me toca Si me toca Estar en una papeleta Lo haré Oye Vamos juntos No es que me postularon Estos manos Sí te vi Te vi el otro día Los huevos Azapleistas Distrito ¿Qué distrito? Tres Oye Andrés Yo te digo la verdad Y sabes que te aprecio Y te quiero un montón No sé Dani Es recíproco Y yo quisiera Que regrese ¿Sabes por qué? Porque desde hace mucho tiempo Yo no creo ya En una ideología Y obviamente Nunca he creído En partidismos Yo creo en los valores Si me preguntas a mí ¿Por quién voy a votar? Yo quisiera votar Por un candidato Con que sus valores Humanos Se identifiquen Con los míos Que sea un espejo Muchas gracias Y por eso Votaría por ti Y si el buen día Muchísimo Yo voy a votar Por Jaleo Así es Jaleo nos visita hoy De nuevos fritos Está en Trip By Wynham Guayaquil Presentó su nuevo restaurante Esto es una maravilla Una propuesta Gastronómica Inspirada en sabores Mediterráneos Cuenta con dos escenarios Principales La cocina en vivo Y la barra Que se impone A su entrada Jaleo ofrece Una variedad de opciones De cocina mediterránea Vinos nacionales Internacionales Y coctelería contemporánea El más alto nivel Esta maravilla Ya me comí el jamón Cabe destacar Que obviamente Aceitunas y prosciutto Ahí está El de Daniel No lo ha tocado El de Daniel Ahí está No, yo por si acaso estaba Que es más Me enfocaron ahí comiendo Como, no sé Con la pizza árabe Ah, tenemos un micrófono Está riquísimo A ver Enfóquelo ahí Enfóquelo ahí Franklin Vaya para allá Vaya para allá ¿Cómo está? Ahí está Está el responsable Pues sí Nosotros somos Jaleo De Trip by Wyndham Centrados netamente En entretenimiento Gastronomía Y bebidas Bienvenidos todos Al nuevo restaurante De la ciudad de Guayaquil Tenemos comida mediterránea Como lo dijeron Los compañeros Acompañados de crudos De atún Metze para compartir Que incluye hummus Baba ganoush Nuestras pizzas turcas Llamadas pides Súper buenas Paellitas Pan de la casa Así que bienvenidos a Jaleo Qué bien ¿Dónde está Jaleo? ¿Dónde podemos ir? Jaleo es en el hotel Trip by Wyndham Justo al lado De Mall del Sol Está en el cuarto piso De nuestro hotel Contamos con seguridad Las 24 horas del día Y atención Prácticamente De 4 a la tarde en adelante Los lunes y martes Los miércoles Jueves De 1 de la tarde A 11 de la noche Y viernes y sábado De 1 de la tarde A 2 de la mañana El y Sofía En la cámara también Tremenda mezóloga Es la jefa de barra Ahorita de Jaleo La verdad Es increíble La trascendencia De Six Star Hotels Que obviamente Ahorita ellos Realmente son Los beholders De la marca Windham En Ecuador Y realmente Un control de calidad En alimentos y bebidas Un saludo Para Papá Oso Para Juan Carlos Bordoñez Que no le gusta Que lo mencionen Pero yo Del grupo Del grupo Six Star Total Juan Carlos Es un gran Pero te digas mucho Que mismo me reta Porque Papá Oso Dice que no le gusta Que lo mencionen No hay que mencionarlo Hay musiquita en vivo No hay musiquita en vivo O sea Jaleo va a contar Con música en vivo DJ Una coctelería increíble Este también Enfocada en lo que sería Del Mediterráneo Ingredientes como el que tienen Ahí en la mesa Es nuestra versión De la margarita Está súper riquísima Sí, está muy buena Una de las características De este coctel Es que si usas La brocheta Para remover También le va a aportar Un poquito de salinidad Entonces todos Se las comieron Con el Se las comieron Se las comieron Ahora sí Se ponga bravo O no Papá Oso Al contrario Creo que todos Admiramos Y aplaudimos de pie La trayectoria De Juan Carlos Ordóñez ¿En qué cámara estoy? Porque veo todas las ¿A dónde? Acá estoy ¿Verdad? Ya A ver Con Chiquilín Con Chiquilín Ya A ver Algo importantísimo La firma Es un trademark Los sabores De todo lo que tú vayas Que tenga la firma De Six Star Hotels O sea De hecho Magnolia Que estuvo la semana pasada Acá Si te das cuenta El emplataje La propuesta Es muy creativa Y eso es parte De la firma general De todo lo que pasa En Bar & Gastro En Six Star Y obviamente Un abrazo Para Juan Carlos Que es una maravilla Y para cada gerencia De cada uno De los puntos Porque las verdaderas Estrellas Ahora en Guayaquil Son Wyndham Garden Trip by Wyndham Y obviamente Wyndham de Puerto Santana Que es un emblema De nuestra ciudad Y yo me voy a comer Ese cake Claro Y después te pegas Tus traguitos Musiquitas Si tú te puedes regresar Te vas nomás Oye pero el lugar Está fabuloso Tú haces programa Para quedarte En las redes En las redes Nos encuentran En Jaleo G-Y-E Jaleo Jaleo Guayaquil En las redes En Instagram ¿Verdad? Correcto Perfecto Y familia ochentera De Guayaquil Estamos muy emocionados Con el mejor concierto Ochentero Party Monster De Matute Matute nos visita Nuevamente La más espectacular Experiencia De los ochenta El 20 de julio En el Guayaquil Country Club No te quedes Sin vivir la fiesta Más monstruosa Compra tus entradas En www.ticketshow.com.es ¿Le gusta Matute o no le gusta Matute? Sí, chévere Vacancísimo Matute Ahí para que lo disfruten El 20 de julio En el Guayaquil Country Club Qué locura Los conciertos Febio este año Sí, sí, sí Y te digo Habría que preguntarle A nuestros amigos De Ticket Show Pero te diría Que la gran mayoría Exitosos O sea A pesar de los impuestos Oye Bueno, ahora con impuestos Y esa es la necesidad O sea Yo creo que Ya deben entender La necesidad Que tiene una población De consumir cultura Por supuesto De consumir arte En diferentes formas En diferentes estilos Pero es una necesidad Y para allá Tenemos que apuntar Sí, por supuesto Oye, ¿y algún dato De algún artista que venga? Ah, que sepa ahí Que haya escuchado A ver A nosotros En la empresa Nosotros Vamos a traer a Mora Que Morat No, no, no Mora 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 Está bien Hazle el chiste No voy a decir nada Porque después dicen Que yo rayo Claro Está bien A Rafaela Pregúntale A Rafaela Sí, Rafaela Seguramente Seguramente conoce Bien a Itana A Quito también Vamos a tener A Itana en Quito Bumbury en Quito También Estoy hablando De los shows Que tenemos nosotros En Quito En Quito También tenemos Espero que mi socio No me mate Porque creo que no lo ha dicho Pero Manuel Medrano Viene a Quito también Ah, es interesante Y el próximo año Hay un par de shows Grandes En Guayaquil En Guayaquil Un par de shows Grandes De México Vienen de México Ojalá las condiciones Mejoren En todo sentido En todo sentido ¿Viene Luis Miguel o no? Luis Miguel creo que lo trae Juan Carlos Domínguez Pero viene o no Tengo entendido Me dijeron que sí Ojalá Mira Cuando Juan Carlos Carmignani Contó que venía Que estaban ofreciendo Yo ya no era socio De Juan Carlos Pero seguíamos trabajando Junto a So High Que era la empresa De Juan Carlos Manejábamos nosotros La comercialización De ciertas marcas De algunos shows Y ya incluso En el show anterior De Shakira Ya nosotros No estábamos Como sociedad Hablo de mi empresa Pero manejamos Ciertos sponsors Y lo cierto es que Siempre Juan Carlos Tuvo esa O sea La única duda Que Juan Carlos Carmignani Dueño de So High Tenía Entre él y Luis Miguel Era la fecha O sea Decía 20 20 de marzo No me acuerdo Cuando era Pero decían Era mediados de marzo Claro Las lluvias Llueve Y como que siempre Y muchos Entre los que me incluyo Yo le decía Ten fe No, no Que ten fe Cuidado llueve Cuidado llueve Pero bueno Era Juan Carlos Bueno Se la jugó En ese En ese momento Y lo que digo es Es lo que es Tener un poco De fortuna Porque No solamente Si el show Era un día antes O un día después No llovió en Guayaquil Ni un día antes Ni un día después Correcto Llovió ese día No es ese día Como en Melec No es ese día Llovió Llovió esa hora Claro Y fue la mamá De la lluvia Si llovía Una hora antes O llovía Una hora después Claro, claro El show se hubiese dado Por si acaso Yo ese día Estaba regresando De Quito Con Pablo Estaba en el avión No pudimos aterrizar O sea, la lluvia Fue la lluvia El piloto Venía cantando Decídete No podía Decídete Aterrizar Claro No, no No puede aterrizar Sí, sí, sí No Pero tengo entendido Que Juan Carlos Domínguez Están ahí intentándolo No necesitamos Para mí Guayaquil Tiene espacios Hay que meter La infraestructura Pero tú no crees Que necesitamos Un espacio Para ese tipo De eventos Que no sea Un stand O sea, tendremos Confiamos en la nueva Administración Que está el clima Hoy en día Sí, a ver Yo tengo una cosa Yo de verdad Y esto no es porque Me una una amistad A Roberto Ibáñez Presidente de Fede Guayas Pero yo lo felicito A Roberto Porque Porque La infraestructura De Fede Guayas Estoy hablando Estadio Modelo Y Coliseo Cerrado De verdad Ha mejorado muchísimo Antes y después Claro ¿Es el Movistar Arena? No, no es el Movistar Arena Definitivamente Pero lo que te quiero decir Es Hay un esfuerzo Muy muy grande En Fede Guayas Y en todo En todo su equipo En ponerlo En las mejores condiciones Posibles Para tener Shows de óptima calidad Yo sí creo Que Y estoy convencido Que si vendría No sé Pues estos millonarios Que tienen No sé 200, 300 millones de dólares Y deciden hacer un venue Que es un lugar Para recibir Este tipo de conciertos Yo estoy seguro Que les iría bien Pero estoy convencido Que les iría bien Se podría hasta hacer Una infraestructura En Parques Amanes Donde está la concha acústica Yo fui a ver a Polina Rubio ¿Algo más? Tienes que hacer Sí, estuvo chévere Sí, eso sé Oye, la concha acústica La vaca es Yo la amaba Me encantaba Polina Rubio Ojalá eso no sea Una misión imposible Es imposible Pues no No Ojalá Pero es lo que tú dijiste Las condiciones Tienen que mejorar No solamente Desde el punto de vista Impositivo No solamente Los impuestos Sino Claro Correcto Yo te puedo decir Guayaquil Más que los impuestos No están adecuados No están adecuados Para hacer conciertos Los adecúan Para hacer los conciertos Pero no están hechos Para un concierto Entonces La parte acústica Ya es algo diferente Cuando tú armas Un lugar realmente Para presentaciones Para conciertos Ya es otro tipo A ver De todo De todo De todo De todo Hoy en día Estos espacios Se desarrollan Principalmente Por un tema acústico Claro Y de la acústica Como el centro Para abajo Exacto La infraestructura Para el streaming La infraestructura Para seguridad La conversación Esa es la que está Hecho en función De la acústica Lo que sucede aquí Es al revés Aquí nosotros tenemos Infraestructura Para otro tipo Y llena el gallinero Lo que importa Es que entre más gente Y los queremos adecuar Lo cual es hasta Cierto punto Tú como empresario Lo debes decir Es más costoso Obvio Pero por supuesto Un lugar que tiene La acústica adecuada No tienes que meter Todos los watts De potencia Exacto Correcto Entonces empecemos Por ahí señores Empecemos por ahí Usted tiene 20 millones de dólares Permitidos Llámenos Llámenos por favor Y háganos donaciones Y hacemos aquí El Guayami Square Garden Claro Entonces estamos todos Siempre es un gusto Comercer contigo Gracias a ustedes Lo máximo Lo veo Lo veo siempre Igual a ustedes Los felicito Los felicité en los post El premio que ganaron Gracias Me parece súper chévere Muchas gracias Hoy hablaba con Andrés Kronf Le hablaba esta mañana Sobre Estábamos hablando Sobre el comportamiento De la televisión Los contenidos audiovisuales Y creo que Lo que está haciendo Huevos Fritos Hace algún tiempo Y algunas otras Iniciativas No solo en Guayaquil Sino en el Ecuador Creo que es Dar lo que Uno de los televidentes Escribía Mencionaba Que era Poder entretenerte A la hora Que quieras O sea A verte Y divertirte Incluso el periodismo deportivo Y olvidarte De los problemas Así es Nosotros que hacemos Esto es fútbol También nosotros creemos Que somos un programa Que el hilo conductor Es el fútbol Es correcto Correcto Pero lo que buscamos Es cagarnos en la red Nosotros Empezar a disfrutarnos Nosotros Si nosotros no lo disfrutamos La gente no lo va a disfrutar Correcto Se trata de eso Así por eso Nos pasamos jodiendo Danilo y yo Y Daniel Ahí de vez en cuando Sí de vez en cuando Pero tú me la tienes montada Tú me la tienes montada Y yo soy el pato De este man Soy el Patricio De Danilo Gracias Gracias a todos Nos vemos el día viernes Cuídense mucho Gracias Andrés Y no dejes Que le hagan ñaum Chau chau Abrazo de gol Abrazo para todos Chau Gracias Llegó a ustedes Gracias a Tomarme unas bielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien Son muchas las personas Que esperan nuestro apoyo Cuando se presentan dificultades Somos un bufet de abogados Dinámico Moderno Y comprometido Con escuchar A cada una de las personas Porque para nosotros Ustedes son los héroes De cada historia Cada caso Es como un viaje Que hacemos juntos Y si durante ese viaje Hemos podido cambiar La vida de alguien Nuestro trabajo Habrá valido la pena Estudio Jurídico Rosero Y asociados Y asociados Y asociados